Sentirme en la soledad, pensando que serían en mi mundo para el azul Hoy sin chasores me pasé sintiendo lástima de finito peyorar Pero de pleno más ya me verás, que soy feliz Y en el mundo de los días te hable, eso para mí De estar feliz, que volverás a creer, que ya tengo que ir De estar feliz, que volverás a creer, que ya tengo que ir No me voy a dar, no me voy a dar, no me voy a dar Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y viviré, porque yo me quedo en tu cuerpo, en tu casa Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir Y en el mundo de los días te hable, que ya tengo que ir ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!